38 jóvenes, la mitad de Zafra y la mitad de Turquía, han visitado hoy la ciudad de Mérida. Los turcos están visitando Extremadura, como parte del proyecto de intercambio Siete Artes, Siete Mil Caminos. Se trata de un intercambio entre Turquía y España, en el que se trabajan la creatividad y el emprendimiento juvenil, con el objetivo de promover la participación y cooperación entre la juventud europea. El nombre Siete Artes, Siete Mil Caminos viene de las Siete Artes Clásicas, que se toman como referencia para iluminar el camino de la creatividad y el emprendimiento. Realizarán actividades como representación de emociones en el Teatro Romano de Mérida, composición de poesía visual o elaboración de cortometrajes. Los jóvenes otomanos estarán en Extremadura hasta el 31 de agosto. Saray Flores es la responsable del proyecto en España. Nos cuenta que el grupo está visitando el Consejo de la Juventud, el Economato y el Espacio para la Creación Joven de Mérida, ya que son instituciones que fomentan la creatividad y el emprendimiento juvenil. Pues nosotros estamos hoy aquí en Mérida porque estamos disfrutando de un intercambio juvenil entre Turquía y España. Somos en total 38 personas, 19 españoles y 19 turcos. Es un programa de juventud en acción subvencionado por la Comisión Europea de Acción Comunitaria. Y nuestro grupo promotor es el Ayuntamiento. Nuestro tema que trabajamos es la creatividad y el emprendimiento empresarial. Y por eso hoy estamos aquí con el Consejo de la Juventud Local, en el Economato. Luego iremos también al Espacio para la Creación Joven porque son instituciones que trabajan la creatividad y el emprendimiento juvenil. Los jóvenes que hoy han visitado Mérida provienen de Zafra, de donde surgió el proyecto. Concretamente en el Taller de Dinamización Comunitaria de la Escuela Taller García de la Huerta. Los turcos vienen de la región de Hortaclar. Y tras llegar ayer a Zafra, hoy han empezado las actividades precisamente en Mérida. Visita ineludible para cualquiera que visite Extremadura. Y por supuesto haremos por la tarde una visita turística con un guía. Y veremos el teatro, el anfiteatro, el museo. Bueno, en Mérida el patrimonio que tiene es muchísimo. Entonces es un proyecto que la mayoría de las actividades se desarrollan en Zafra. Pero era visita obligatoria venir a Mérida porque tiene muchísimo de lo que disfrutar y compartir. Y nosotros tenemos que aprender. Y de momento empezamos ayer. Hoy es el primer día, la primera jornada. Ayer fue la llegada. Está saliendo todo muy bien. Tanto turcos como españoles nos entendemos bastante bien. No sabemos todos hablar el inglés a la perfección, ni muchísimo menos. Pero nos defendemos. El lenguaje no verbal funciona y yo creo que acabaremos bien la semana. Están hasta el siguiente miércoles y espero que todo salga muy bien. La última semana de agosto, los jóvenes españoles que participan en el proyecto viajarán a Turquía para completar el intercambio y seguir trabajando la creatividad y el emprendimiento. Pero esta vez desde el país otomano. Y por qué no, aprovecharán para conocer Turquía, sus costumbres y a sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.